gracias por estar conmigo acabo de terminar un vídeo hace como 20 minutos y acabo de darme una de las mejores comidas aquí en el hielo señores y en este momento ya es la sesión de la tarde la pesca de la tarde y voy a ir y voy a empezar a pescar Hilmer me acaba de patrocinar un jig miren esto gracias gracias míster Hilmer como se le llaman a esto mano y bueno voy a voy a agarrar este jig y spoon y lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí miguel ya está abriendo un montón de hoyos que abrió ese miguel es loco men ya ya abrió más de 10 hoyos quizás toda esta orilla hacia allá y voy a ir y voy a empezar a tirar este jig y spoon voy a tirar también la misma larva que estaba tirando hoy en la mañana nada más que la meta de hoy en la tarde son percas amarillas crappies y también en este lago hay walleyes también así mismo hay bass a ver si podemos capturar un bass para este lado es lo más grande y lo más profundo de este lago así que vamos a ir pescando para este lado hoy en la mañana estábamos pescando para lo más bajo de este lago así que sí señores les pido que se queden conmigo vamos y vamos a intentar a capturar uno gigante por el hielo así que nos vamos nos vamos nos vamos de pesca bueno señores sesión de la tarde empieza ya traigo mi banquito mi cañita unas cuantas larvas y la llegue es porque les mostré miguel ha abierto un montón de hoyos de aquí hacia allá él va hasta allá hasta ya no sé qué traje de miguel pero va abriendo un montón de hoyos en él está bien cerca de esta isla que está aquí de este lado está cerca de esa isla el primero hoyo aquí y ya hay otros hoyos hacia aquel lado y más profundo y más profundo y más profundo más profundo y hasta allá donde va miguel que es bien bien profundo como les digo ya es media tarde quizás a estilo tres de la tarde quizás dos y media tres de la tarde acabamos de almorzar hicimos un captura de cocina hoy en la mañana con muchas muchas capturas de blugios y yo agarré el crap y más grande hoy de la mañana estaba grandísimo como unas 14 pulgadas quizás así que se los recomiendo si no han visto ese vídeo que vayan y lo vean en este momento voy a poner esta larvita acá y vamos a dejarla ir hasta el fondo ahí llegó el fondo ya esperado de que de que a como nos vayamos haciendo más por allá vaya aumentando la profundidad creo que el creek channel pasa ahí en medio él dice que ahí en medio pasa el canal eventualmente yendo hacia allá mano yo hice la hasta y hasta el point no sé casi hasta el parqueo tu mano eventualmente tenemos que encontrar agua profunda y una vez la encontremos de esa manera ya nos podemos guiar nada más que hoy si estás en si se está sintiendo un poquito más frío viejo me me dan pero bien despacito ahí está blugios nos vamos a quedar con más blugios llevamos como unas 12 no más o menos viejo la primera walleye walleye miren que grandota ya no ocupamos más blugios así que lo vamos a dejar ir vamos a ver si puedo capturar otra o si hay algún perch no he capturado ninguna perch aquí ningún hielo perch es esta ese está bueno mano arriba o abajo te le dio más abajo me le pongo hacia abajo allá me voy a sacar el state record walleye ya vas a ver ya 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 6 7 7 8 9 9 la guayaba y hasta el color está perdiendo blubio número 35.000 miren que grandota esta onda que grandota esta blubio te vas chica estaba hasta el fondo de esta mano bueno les voy a ser sincero mis manos ya sienten un poquito mis manos ya se sienten un poquito fría y es que sin Miguel hasta la noche hay que ir viejo dale para abajo y uno para arriba de una vez no falle ok ahí me lo están dando 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 que sea perca dios que sea perca por favor que sea hija de la guayaba y solo pálidas me salen todos venga viejo aquí ven aquí están perca perca y traes el color batón un doblete con el señor bite fishing dijo no antes doblete pero la mía está payula mano dos colores diferentes de blubio mira esta como que es gringa mano ah nadie pesca dos personas en el mismo hoyo yo nunca había visto eso jajajajaj jajajaj 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 pues nosotros si viejo aquí estas viendo la gran flojera que nos cargamos vamo a mano ya abriste demasiados hoyos ah ya abriste demasiados hoyos abrí como 10 o 11 pero ni uno sirvió si allá se que una payula también no si han salido unos que otros pero oílo oílo a donde viejo dale pues viejo andate por allá la pesca de hielo me gusta así como hoy no más frío de hoy 30 grados es lo mejor me está mordiendo mano mira walleye 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 no no es un pie ahí voy yo a sacar el mío dale dale porque este no era el único esperate viejo que estos son unos locos y me va a quitar el jean te dije que era algo diferente hasta el aire le sacaste lo desinfló todo miren eso yo no conocía esto picos son de seis abajo lo agarraste se viene corriendo don pajita me pico diferente por eso te dije que era otra cosa es un pike lo voy a dejar ir en otro hoyo ajá porque vaya ahí adiós chico ya lo va a querer sacar el jean ya está es que te digo pero pásame el secreto porque lo vas a dejar ir en otro agujero para que no vaya a hacer carrería se pique ahí porque eso se llevan los jean esos tienen unos dientes que parecen tierra men men este man si tiene suerte ha sacado percas, crappies bluegill falta un valle para estar completo ya acaso vas a sacar ya casi sacas una ballenda de por ahí por el odio ese vato tiene años de ser youtuber ya años yo lo he visto ese vato yo lo he visto ya pero si tanto así tranquilo que quiero una foto contigo esperame ahí señor ya se me iba a ir de regreso para el odio ven aquí es la línea aquí es la línea señores miren esto una especie que nunca he capturado no son pike verdad mano son pike pero no es pike es peak curl el pike lo llaman igual pero hay como cuatro clases diferentes ok hay como cuatro clases diferentes no lo quiero tener mucho afuera señores así que me voy a tomar una foto y lo voy a dejar ir yo sé que estos tienen dientes bastantes filosos así que le voy a agarrar una foto y lo dejo ir te estoy haciendo unas tomas mano que te puedes hasta desmayar cuando veas esto no tiene dientes viejo no tiene dientes grandes oh si ahí los tiene no se ven viejo pero ahí están mano abajo oh un ablugio grande ahí abajo están bueno ahí está señores miren 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 ese mano ya está muy bonita ahí está señores se va este va chico oh están bien ligosos estas ondas miren buh yes ese sí me quitó el frío por tres segundos ahora ya tengo frío otra vez vamos a seguir mano ve a sacar el tuyo gracias por grabarme miguel dale con todo mejo dale este ya anda casi estilo esos muñecos de nieve otro pico ok señores tenemos a miguelazo tenemos a elgar telles perdón no elgar telles elgar adicto a la pesca y tenemos a gilmer lo que vamos a hacer ahorita señores vamos a terminar este video de esta manera vamos a hacer un reto y el que saque el último pez gana no importa que especie pero el último pez gana nada más estamos dando tiempo a miguel que haga su onda ya está todavía porque ya se está creciendo así que tres dos uno a pescar se ha dicho el último pez gana el último pez gana vamos a hacer una movida que hijo la bollaba más salado esto es la pura sal no ha sacado nada toda la tarde y ni sabes el premio al ganador que se coma un gusano vení vení no ha sacado nada No, 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 no.